En tan solo dos días, personal militar desmanteló una toma clandestina y aseguró 119.000 litros de combustible presuntamente robado a instalaciones de Pemex en los municipios de Cozamaloapan y Minatitlan en el estado de Veracruz, informó la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. La dependencia explicó que en dichas acciones también fueron asegurados nueve tractocamiones con tanques de almacenamiento que se iban a utilizar para el traslado de los hidrocarburos, cuatro de los cuales tienen reporte de robo. La Sedena agregó que el primero de los aseguramientos se registró el pasado 24 de julio en la antigua carretera a Minatitlan en el estado de Veracruz, justo a la altura del llamado kilómetro cero. En ese lugar, fuerzas castrenses localizaron ocho tráileres en aparente estado de abandono, tres con reporte de robo, los cuales almacenaban en conjunto 87.000 litros de combustible obtenido de manera presuntamente ilícita. De acuerdo con la Sedena, de los 87.000 litros de hidrocarburos incautados en esa acción, 62.000 corresponden a gasolina, 15.000 son de diésel y los 10.000 restantes son de petróleo. La dependencia añadió que el segundo decomiso ocurrió en el tramo carretero a Cayucan-Cosamaloapan del estado de Veracruz, el pasado 25 de julio. En dicha autopista, efectivos del ejército mexicano que realizaban labores de patrullaje terrestre, localizaron una toma clandestina de combustible y un camión cisterna con reporte de robo que contenía 32.000 litros de petróleo en su interior. En ambos operativos se dio parte a la Procuraduría General de la República, para el inicio de las investigaciones correspondientes. Fuente. NoticiasMVS.com